En una aldea perdida entre montañas cubiertas de nieve, Caperucita Roja, ahora una mujer joven, se embarcó en una peligrosa travesía hacia la cabaña de su abuela en la noche de Navidad. El bosque estaba sumido en una oscura quietud, solo interrumpida por el crujir de la nieve bajo sus botas. En lugar de la capa roja de su infancia, llevaba una capa negra que ondeaba en la brisa helada. Las sombras del bosque la envolvían mientras avanzaba con determinación, ajena a las miradas sigilosas de lobos hambrientos que acechaban entre los árboles. La cabaña de la abuela apareció entre los árboles, iluminada solo por la débil luz de una vela. Al entrar, Caperucita encontró a su abuela, pálida y frágil como la escarcha. En lugar de la risueña anciana que recordaba, la abuela estaba consumida por una melancolía sombría. La abuela le entregó un regalo envuelto en papel negro. «Abre esto, querida», susurró con una voz que resonaba como el viento invernal. Al desenvolverlo, Caperucita descubrió una daga afilada y reluciente. «Esta noche, el verdadero lobo no está fuera, sino dentro», advirtió la abuela. «Enfrenta tus propias sombras antes de que ellas te consuman». Con el regalo en mano, Caperucita abandonó la cabaña y se adentró nuevamente en el bosque. Mientras avanzaba, enfrentó visiones de su propio miedo y oscuridad interior. Sombras de su pasado la rodeaban, pero con cada paso clavaba la daga en esas sombras, liberándose de las cadenas de su propia angustia. Finalmente, llegó a su destino y encontró a su abuela renovada, bañada en una luz tenue pero cálida. La abuela sonrió y la oscuridad que envolvía la cabaña se disipó. Caperucita roja había enfrentado las sombras de su propia alma en esa noche de Navidad, encontrando una renovada fuerza interior. Mientras la luna brillaba sobre el bosque nevado, Caperucita comprendió que, a veces, la verdadera batalla está en el interior, y la victoria, un regalo que uno se da a sí mismo.